Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Fulmer 2019 Vamos a continuar aquí nuestra mesa aventura futbolística Vamos a continuar con el Real Madrid En el ser recuerdo ya nos hemos quedado en que hemos jugado un partido pretemporada Un partido contra el Incheon Estaba haciendo nuestro tour aquí de Corea del Sur Habíamos jugado contra el Heju Posteramente ahora contra el Incheon Y nos tocaría el Bayern 04 Va a ser un partido de homenaje No sé a quién va a ser el homenaje, no tengo ni la menor idea Pero va a ser un homenaje, supongo que ya menos nos enteraremos Entonces vamos a jugar esa partida aquí contra el Bayern 04 Que, bueno, vamos a ver qué tal se nos va a dar Marvin dispuesta a firmar, vale, vale, sí Vale, fuera Entonces me he estado comentando cosillas Vale, quiero la cesión de cubo Macho, no es forma, pero esta foto de cubo es que me quita todo el Quiero la cesión de cubo del 100% Vale A ver, cositas que me he estado comentando Vale, Sivan, André Costa Vale A ver, tenemos actualmente para fichar de 35 millones Entonces me he dicho que podríamos intentar pagar a plazos No es una mala opción intentar pagar a plazos, vale ¿Qué jugadores nos interesan? El problema es que los jugadores que nos interesan Son bastante, bastante, bastante caros Me he estado comentando que podríamos intentar hacer intercambios de jugadores o similares Entonces, por ejemplo A veces he estado hablando mucho de Icardi Icardi, la verdad es que es un juego que se repite muchísimo en este juego El problema de Icardi es el siguiente Y es que, eh, jugadores para intercambiar, ahí el jugador, transferible Si queréis que si pongo Gareth Bale Más 20 millones Inaceptable No, es inaceptable Vale, entonces que podríamos pagar a plazos de, eh, de 12 meses No sería, no sería mala opción El problema es si tenemos dinero para hacer esas cosas Si pusiésemos eso, estaríamos pagando 50 millones y cosas estas A ver, no tenemos mucho dinero Aunque paguemos a plazos, eh, el dinero no está No hay dinero Que a lo mejor en un futuro te da más dinero Hombre, pues podría ser Pero es que ahora mismo, no Entonces Hoy tenemos el segundo amistoso contra el Bueno, no, es el tercer amistoso, ¿no? Tercero, sí Le voy a hacer 4 Vamos a seguir haciéndole preparación Eh, anticipación No sé qué Juega en equipa Vale Defensa, comunicación, extrisintilidad Sería de puños A través de centros Vale, determinación, colocación Vale, entonces eso Vale, en este partido lo que seguramente hagamos sería que vamos a poner laterales en vez de carreros ¿Vale? Y me habéis comentado algo muy, muy interesante Y es que podríamos empezar a pensar en cambiar a Hazard de banda Eh, Hazard actualmente está jugando por la banda izquierda y lo podríamos poner por la banda derecha Me he dicho que esto podría ser interesante porque Hazard maneja muy bien las dos piernas Y porque así podríamos aprovechar Ah, es para Ramos Vale Y que así podríamos intentar aprovechar su Y bueno, y así podríamos intentar aprovechar a Kadebel Que donde más rinde es por la izquierda ¿Vale? No me parece mala opción, me parece realmente bastante interesante 32 millones No, no, no Estos han subido un huevo de precio, eh Un huevo de precio No puedo ofrecer mucho más No, Fabián va a ser complicado Voy a poner aquí 35 millones Bueno, vamos a ver si va a aceptar No, no Eh, vale, Sanse, no sé qué Benja Vamos a hacerla, manejarla esta Realmente la positiva Entonces, me gustaría probarlo La verdad es que lo que me habéis dicho es muy interesante Bale por la izquierda y Hazard por la derecha Me habéis dicho que Bale, si es verdad Que estáis de acuerdo conmigo Que no os terminaba vosotros de gustar Ni en vuestras partidas Ni lo que estáis viendo de él Pero que por la izquierda podría ser mucho más interesante Porque en vez de tirar puede aprovecharlo hacía tal, tal, tal Entonces Que tenías razón Si es verdad Así que vamos a No, no le escribas a él Vamos a probar a Hazard por la derecha Bueno, vamos a hacer un momentín esto aquí Vale Bueno, voy a crear esto Y ahora veréis como queda Vale, pues ya estaría hecho Se quedaría en forma de convocatoria Marcelo Tenemos ya dos a tres izquierdos Que es Teo y Mendy Seovani Martín Odegaard Y ya Vale, el resto estaría adentro Vale Con lo cual, pues bueno Eso Vamos a jugar el partido de este de homenaje A Sergio Ramos Con lo cual, pues Sergio Ramos va a jugar Juega a poco tiempo ¿Por qué tengo que estar en Ronaldo? ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo que estar en Ronaldo? ¿Por? ¿Pone Cristiano Ronaldo? ¿Qué cojones? ¿Por ser un partido de homenaje? A lo mejor por ser un partido de homenaje Me apuesto aquí a Cristiano Ronaldo Supongo Estoy flipando, eh Pues Bienvenido a Cristiano Ronaldo del equipo A ver Estoy flipando un poco, eh No sé Sale en verde Me supongo que es por el partido de este y tal Me lo habrán puesto aquí Me supongo A ver Lo de Cristiano Ronaldo está muy bonito Pero no forma parte del equipo Por desgracia Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a Poner a Hazard por la derecha Me ha dicho que lo podríamos entrenar y tal Vamos a entrenarlo Vamos a poner a Bale por la izquierda Un extremo Apoyo Vamos a poner Marco Asensio Jovic Mete a Endon Belé Carvajal Ramos Vale Vale, Courtois Luego a nivel de banquillo Me encantaría tener a Cristiano Pero no es el caso Mete este aquí Mete este aquí Véjame Por qué Lesa Adriozola A ver Cristiano Lo siento Lo siento por Cristiano Vale Merte está aquí ¿Qué más? James Rodríguez Marcelo Fuera También va a entrar Brahim Me falta meter a Valverde Me falta meter a Valverde Militao Ceballos Borja Adriozola Pepe Rodrigo Teo Vinicius Está ahí Vinicius Fuera No, vamos a quitar a Brahim Que jugó el otro partido Juego muy mal Vale Pues vamos a ponerla amistoso Partida Ah, vamos a quitar Por cierto Lo de esto Vamos a poner Quita esto Y vamos allá Vamos a jugar el partido amistoso Vamos a ver Vamos a probar Vale, al final Como son amistosos Estamos probando cosas Vamos a probar a Hazard Por la derecha Eh Y a ver qué tal Señor Ramos Aunque sea su partido Homenaje Solamente jugará 45 minutos No creo que se No creo que se enfade ¿No? De jugar solamente 45 minutos Y bueno Realmente este es el equipo Que estamos sacando Ahora mismo Bastante titular Tenemos que terminar De cuadrar A ver si Cómo cuadrar las cosas Porque la verdad Es que Pepe Pues se merece Totalmente ser titular Entonces A lo mejor La diferencia Es que pues Metemos a Hazard En punta A ver No descarte una cosa Bale por la izquierda Hazard en punta Y Pepe por la derecha Eso lo quiero probar todavía ¿Vale? Es más Quiero que esta idea Que estoy comentando Me gusta más Que la de Hazard Por la derecha Igualmente Al ser un partido amistoso Quiero probar a Hazard Por la derecha Para ver sensaciones ¿Vale? Pero que no os No os extrañe Ver lo que os estoy comentando Por varias cosas Para empezar A mi Marco Asensio Me parece un futbolista Bastante interesante Pero Hay cosas que no me terminan De gustar en él Entonces Hazard en media punta Realmente es lo que más Nos ha rendido a nosotros Entonces a lo mejor Podemos poner a Hazard En media punta Bale lo ponemos Por la izquierda Que así Bueno Vemos su velocidad Su capacidad de centro Tal 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 Y ponemos a Pepe Por la derecha Que realmente Pepe Pues lleva Tres partidos Tres goles Y una asistencia O sea Es que está siendo brutal Así que Yo a priori Vería esa opción Sobre todo Tendiendo en cuenta Que Pues no os traéis Entonces Lo vería bien ¿Vale? No lo vería nada Nada mal Y como seguramente A Gareth Bale No los tengamos que comer Pues Al menos vamos a intentar Sacarle provecho Me gustaría ver Qué opináis al respecto ¿Vale? Yo a priori Lo veo bastante Bastante bien Bastante bien Pero bueno Querría saber Vuestra Vuestra opinión Y bueno También por cierto Vamos a ver un poquito A Gareth Bale Que lo estoy viendo Por cierto Moverse bastante bien A Bale Bastante bien Lo estoy viendo moverse Supongo que Al ser homenaje Sergio Ramos Estamos jugando En Santiago Bernadero Supongo A ver Pues Me supongo Que lo iba a poner Por ahí Pero bueno Me supongo Sí Me supongo Que si además Nos pone a nosotros Arriba Sigue Sigue Ahí está Santiago Bernadero Pues ya está Mira ahí Tu raspa está En el Bayern 0-4 No sabía yo eso Belarabi Tiene algunos jugadores Muy interesantes En el Bayern 0-4 Tiene por ejemplo A Mariano Nuestro Mariano Tiene por ejemplo A Belarabi Que es un juego Muy interesante Y tu raspa Que no es malo Tiene por ejemplo A Jonah Zantada Que es un jugador Está muy interesante Muy muy atractivo Agare tío Eso es Vale Bien ahí El próximo amistoso Si me acuerdo Me gustaría probar Lo que os he dicho Probarlo en los 45 minutos Hazar por en punta Y tal 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 Me gustaría probarlo Vale Porque la verdad Creo que así es Como más Podríamos aprovechar Una vez Que no podamos Vender a los jugadores La calidad de ellos Yo creo que sí Y Jovic en punta Si es verdad Que ahí entre Jovic Y Borges Iglesias Pues digamos que Tiene una pelea futbolística De por quién Gana el puesto No sé La verdad Yo tengo mucho duda Vosotros me decís Mucho más Jovic Me supongo Porque Jovic Era mejor rendimiento Pero Tengo dudas Vale Si es verdad Que por ahora Lo que estamos viendo Amistosos Diría que Están prácticamente Igual de rendimiento Los dos igual de mal Pero Un poquitín por encima Sería Borges Iglesias Pero tampoco Es casi reseñable ¿En serio es falta Jovic? Yo he visto más Empujón a Jovic Que de Jovic Pero vale Puede ser Vale Meto 23 ya 24 25 Venga esa presión Se llama Rest Sos Madre mía Yo lo veo bastante claro Si, si Gol Muy bien Courtois Muy bien Courtois Bastante bien Courtois Se nos nota muchas veces Que tenemos línea adelantada Y carreleros La verdad es que es una mezcla Bastante ofensiva Perdón, no, no Carreleros no Yo he visto a los carreleros ¿Verdad? Sí, laterales Pues ahí estaba muy mal Calocado Carvajal Pues ahí no es culpa del rol Está que ahora ojalá Muy mal situado Muy mal situado Vale, es culpa de Carvajal Que no está del todo bien puesto Bueno, no sé Al ser a lo mejor Estoy pensando que Al ser un partido Señor Ramos Podría No, no es que da igual Quitarlo en el 45 O en el 60 70 Daría un poquito igual Bueno, a lo mejor Podríamos quitarlo En el 45 O 46 Para que le aplaudan A lo mejor Sí, vamos a hacer eso Vamos a hacer el descanso 10 cambios Y dejamos a Señor Ramos En el equipo Y quitamos a Señor Ramos Nada más Empiece el segundo tiempo O sea Al menos que le den un aplauso ¿Sabes? Ya que este homenaje Pues no lo vería No lo vería mal La verdad Venga Hazard Gol de Jovic Muy bien Buen gol Pues mira Jovic Pues ahora mismo Con este gol de Jovic Jovic y Borja Iglesias Empatan Si es verdad Que empatan a goles Dos goles cada uno La diferencia Es que Jovic Tendría 32 minutos más Que Borja Iglesias ¿Vale? Pero empatarían No está mal Buen gol Muy bien Jovic Muy bien situado Si es verdad Que un puntito Ahí de suerte ¿No? Porque el pase de Hazard Da al defensa Y aún así Nos va muy bien Muy bien Tori Gross Pero Pero está bien No está mal ¿No? Al metro 36 Ya Venga Venga Fuera 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 Bien Cross Venga Nuestra Vamos Gareth Nuestra Y toda velocidad Gareth Vale Vale Buen pase Nah Muy mala Ahí Muy mala Muy mala Venga Ponla bien Tony Bien Hazard Hemos tenido Un poco de suerte Primero en el rebote Otra vez Y luego El tiro de Hazard Dio en el def Bueno Si queréis lo vais a ver ahora El tiro de Hazard Mira Remate y Bueno Medio remate La para Tira Pega el defensa Y entra Yo creo que aún así Hubiera entrado el tiro Yo creo Pero bueno Pega el defensa Y entró Pues 2-0 No está mal Pues mira Hazard a lo tonto Llevaría gol y asistencia Muy bien En Don Belay Muy bien En Don Belay Pero igualmente En el próximo partido Vamos a probarlo De media punta Quiero ponerlo ahí Luego de Hazard Hay que es un jugador polivalente Eso la verdad Es que es bastante positivo Gareth Bale Podría recuperar el 12 Al número 11 Si finalmente Plantamos a El equipo Como estamos comentando Pues Nivel va a ser más importante Puede recuperar ese dorsal Podríamos darle a Hazard Ah bueno Hazard le damos el 7 El 10 Se lo podemos dar a Gol de Bale El 10 Se lo podríamos dar a A James Por ejemplo Si algo así Buen gol Por cierto Muy buen gol Pues nada Ya 3-0 La verdad Esa partida que llegó el primero Llegó el gol de Jovic Y poco después Llegaron los otros dos ¿No? Muchas veces Abrir la lata Tío Veo ahí Asensio Con el número 6 Y me recuerda Me parece que estoy jugando Con Nacho ahí Tío Treadsos Bueno bueno Buen partido A ver Esta falta Va Buen primer tiempo Muy buen primer tiempo La verdad es que sí Muy positivo Por ahora con esta Si finalmente ganamos este partido Llevaríamos un 100% de victorias Primero contra el Benfica El cual le ganamos Luego los dos partidos Que tuvimos De Corea Y ahora pues está Digamos Este Pequeño tour alemán ¿No? Que tenemos dos equipos alemanes Pues lo mismo Vamos a hacer aquí ya Bastantes cambios ¿Vale? Mete aquí a Burgileses Meteo Driozola Mete a Pepe Mete a Rodrigo Mete a Teo Mete a Van de Beek Mete a James Vale Me quedaría meter Simplemente a Bueno voy a meter A Valverde por Ramos Es un poco raro Pero lo voy a hacer ¿Vale? Lo único es que lo voy a hacer Lo vamos a hacer Cuando empiece Vale Cuando empiece el segundo tiempo Ahora Lo hacemos ya ¿Vale? Para que le aplaudan Ni todo eso Venga Listo Para que le aplaudan La gente Eh guapo No se que Y ya está Vale Mira Ahí ya supongo Que ya se habrá hecho El cambio Me supongo No lo estoy viendo Arriba Pero Rodrigo Gareth Bale Debería ponerse Por ahí ¿No? Ya lo puso Ahí está Valverde por Ramos Vale Ahí lo tenemos Muy buen cabezazo De Rodrigo Muy buen cabezazo Que se haya Rodrigo Macho Muy bueno Nuestra Eso es Bien Borja Muy buena Para el Jamesito Nuestra Gira el gol Que buen gol De Ceballos Muy bien Ceballos Le empalmó Muy bien Además de Bale Sin embargo Le empalmó Con la zurda Bastante buen gol Muy buen gol De Ceballos Muy buen gol Bastante bueno Pumba Buenísima Vale Pues bien No está mal Es un buen partido El que estamos haciendo Hasta el primer gol ¿Cuándo llegó el primer gol? El 33 Se verá que la primera media hora No estuvimos mal Pero fue mucho más empatado El partido Pero ya luego Se ha puesto muchísimo más De cara nuestra Bastante bastante más Por cierto Derozola lo estoy viendo En esta pretemporada Muchísimo mejor Que en la temporada anterior Bastante mejor Ya veremos Cuál es el rendimiento Cuando empiece la liga Pero Por ahora lo veo Bastante bastante mejor Venga Borja Llega Llega Bien Derozola Eso es Vamos Borja Qué mal Remate Borja Horrible remate Horroroso Horroroso Por cierto Me he estado comentando Algunos futbolistas Que nos podrían salir Bastante más baratos Teniendo en cuenta Los 35 millones Y me habéis dicho Tipos jugadores Tipo por ejemplo Joao Félix Lo que pasa es que Joao Bastante joven Luego si es verdad Que me habéis dicho Otros jugadores Mucho más hechos Pero en posiciones Que no necesitamos Como por ejemplo Defensas No sé Ya veremos Vale Te me habéis dicho Recuerda una cosa En este parche Muchos de los jugadores Que se han hecho En la vida real Ya están hechos Por ejemplo Por ejemplo Frankie de Jong Es del Barcelona Vale Qué mal defendido ahí Valverde ahí Se notó que volverá En la central Vale Pero bueno Pero bueno Veremos 156 ya prácticamente Estamos 56 Bueno vamos a ver Un poquito más de caña Ya este amistoso Porque este amistoso Yo creo que ya está Todo bastante Bastante visto Diré yo que sí La Borgilesia Casi remata No casi remata No casi marca Lo bueno de Borgilesia Es que el cabrón Le remata Prácticamente todo Es lo bueno de él Y otra cosa Es que Como vaya Pues es un buen partido Este nuestro No está nada mal Nada nada mal Como quedó Por curiosidad El Bayer 04 La temporada anterior En la vida real A ver Bayer 04 Transfer market A ver Quinto acabó Acabaron quintos Ah no 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 Perdón No Me está marcando De esta temporada Bueno Que ahora mismo Bueno Pues nada No sé La temporada anterior Me pone la temporada actual Que solamente Llevan un partido Con de Rodrigo Muy bien Rodrigo Rodrigo no está mal Me gusta mucho más Rodrigo Que mi inicio Es bastante Bastante más Mira Mira El El Bayer 04 Tiene un valor de plantilla De 413 millones Por curiosidad Queréis ver El valor de plantilla Del remate A ver A ver ¿Cuál es el valor de plantilla Del remate A ver Madre mía Un mil Un poco más De un mil millones Vale Un poco más Un poquillo más Entrenador Zidane Última formación Pues sí A ver La temporada anterior De peor Ha sido un desastre La Messi del Madrid De la temporada anterior Peor ha sido un desastre Que te cagas Máximos goleadores Claro te ponen Máximos goleadores Máximos goleadores Benzema Marcelo Gareth Bale Lo de Cubo Todos los títulos Mira la edad medida De la plantilla del Real Madrid Actual es de 26,7 años El 70% De los jugadores Son extranjeros De un balance De fichaje De menos 190 millones Menos 190 19 de sus jugadores Están en la selección absoluta Mirad Todos los jugadores Se han devaluado Menos Fede Valverde Rodrigo Y Luka Jovic Todos los demás jugadores Se han devaluado Todos los demás Bueno No todos Benzema se ha mantenido Mariano se ha mantenido Lucas se ha mantenido Brahim Vinicius Junior Hazard Isco Vale Vendí Esos jugadores Se han mantenido Inmilitado Todos esos jugadores Se han mantenido Ni más caros Ni más baratos Ahí pues bueno Poco así de Curiosité Muy bien Ceballos Ese robo Me ha dado a todos Ahora tío Ah que pena Venga Venga Peleala Nuestra Emilitao Que vuelves Emilitao Me gusta muchísimo Emilitao Muy buen paso Emilitao Me gusta mucho Emilitao Bastante Me parece un jugador Muy interesante Vale Teban Se ha molestado Pero bueno Quedan Cuatro minutos Más prórroga Prácticamente Por cierto Es noticia Partido en el que Pepe No ha marcado Pepe ha marcado En todos los partidos Que había disputado Amistosos Y en este Por ahora Parece ser Que este No marcará Pues mira Ahora si Entre Borges Iglesias Y Jovic Se han vuelto Empatar en goles El hijo de madona Toz tío Me pica en la garganta El partido Ceballos Es muy bueno Muy bueno El partido Ceballos A priori Ceballos parte Como un suplente A priori Jamás Si es verdad Que no hemos visto Gran cosa La verdad Y te van de Beck Me Me ha movido Un poquillo La pelota Si ya sabe Pero tampoco O nada Wow Bueno Pues va a acabar Aquella Va a acabar Aquella El partido Pues bien 5-1 No está mal Es un muy buen resultado Creo que es un buen Homenaje Para el señor Ramos Yo creo que sí A ver Vallejo ¿Qué te pasa? Vale ¿Pero Vallejo? Claro Tienes una lesión Estaba yo pensando ¿Por qué Vallejo no juega? O sea Está lesionado Está lesionado Bueno señores Lo vamos a ir dejando por aquí Yo creo que no está mal Bueno amistoso otra vez Por ahora seguimos imbatidos En estos amistosos Que estamos disputando Con por ahora La verdad es que Buenos resultados Cosas a mejorar Pues sí Hay cosas que mejorar Pero bien Bastante bien No Fabián rechazado Fabián nada Gastón Vila Bueno señores Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima